Enredate Las mascotas son un miembro más en la familia y celebrarles su fiesta de cumpleaños ha ido evolucionando en los últimos años Es común ya ver festejos para los perros y gatos con hermosos paseles y mucha decoración Por eso hoy en Huella Digital te mostraremos algunas apps y webs a las que puedes acceder para esa fecha especial Dogcha Dogcha es una aplicación bastante útil para conocer a otros dueños de perros Los usuarios lo definen como un Facebook para mascotas ya que te permite conectar con otras personas registradas en la app y poder compartir con ellas Para el registro debes agregar datos básicos como la foto del perro, raza, si es amigable o arisco y hasta si le gusta la compañía de otras mascotas Una vez realizados estos pasos podrás contactar a otros usuarios con perfiles similares para que se pueda concretar un paseo juntos Tal vez que se acompañen en el parque y sobre todo podrías invitarlos a la fiesta de tu canino si es que así lo deseas La app está disponible para iOS y Play Store Bark Camp En una fiesta de mascotas, por ejemplo de perros podría ser algo difícil tomar fotos a los caninos invitados Y esta app te ayudará a que no sufras tanto La app emite un sonido que llamará la atención de la mascota y esta volteará al celular Justo es en ese momento que debes tomar la foto Puedes configurar que sonidos hacen más caso a tu mascota y tomar las mejores fotos También puedes añadir filtros y texto en las fotos si deseas compartirlas en tus redes sociales Experto Animal Una web que es muy consultada por muchos dueños de mascotas es Experto Animal Ya que ofrece diversos temas como adiestramiento, belleza, cuidados, salud Y centrándonos en el tema de hoy Organización e ideas de disfraces para fiestas de mascotas Una web bastante completa respaldada por profesionales Que también otorga muchas guías de alimentación Que es muy importante si piensas preparar aperitivos para las mascotas Siempre es bueno preguntar si tienen alguna alergia Para poder preparar de manera responsable la comida para todos La página también cuenta con redes sociales Que tienen un perfil bien alimentado de consejos para tus engreídos del hogar Petite Party Pastelería para Mascotas La torta del cumpleañero es muy importante Y aunque no lo crean, hay negocios que se dedican a realizar los pasteles Para mascotas acomodándose a sus gustos ¿Cuánto vale invertir en una celebración para tu hijo con patas? Le traemos unos datos muy interesantes Nosotros nos dedicamos a hacer todo lo que es pastelería para perros y gatos Para armar una fiesta de tu mascota Lo que no te debe faltar es una torta O si quieres algo muy pequeño puede ser un postre Básicamente usamos ingredientes todo natural Las coberturas y la base por ejemplo de las tortas es de paté natural Y todo de ahí usamos vegetales, hortalizas que pueden los perros comer Los productos que más nos piden son las tortas Que tenemos variados modelos Tortas de cumpleaños o también por cualquier fecha especial que puedan celebrar Así como tal cual haces una fiesta para un integrante de tu familia Puedes armar para tu mascota Siempre es importante en estos casos pensar desde los invitados Hasta la preparación de los bocaditos Obviamente incluir a otros amiguitos en la fiesta Tendrás que esperar al final de esta etapa de aislamiento Igual se puede celebrar muy bien en familia ¿Tienes algún engreído en casa? Sube tu foto a las redes sociales y etiquétanos como huella digital ¡Queremos saludarlo!